Pues mira, yo creo que se ha magnificado demasiado ese vídeo, es una infantilada, como ha dicho mi compañero Javier Inbroda, y creo que ella ha pedido públicamente disculpas y creo que se debería de fanjar ahí ese tema. Sí, lo he visto. Yo creo que la valoración no la tiene que hacer este partido.